Julio Sosa fue el último bastión del tango canción, su expresión más popular, y siendo que nadie más pudo volver a acercar tanto las masas al mundo tanguero, se ha convertido en una puerta de entrada para gente ajena. El brillo de sus trabajos, combinados con una calidad de sonido aceptable, lo hacen un primer paso muy disfrutable y accesible en la música rioplatense de aquella época y sus generaciones predecesoras. Sosa nació en un pueblito a 20 kilómetros de Montevideo llamado Las Piedras y tuvo que sobrevivir a una infancia de extrema pobreza, trabajando desde muy chico como vendedor de huechitos, limpiador de zapatos y otras changas que podía acceder. En una proyección cinematográfica entendió que quería dedicarse a cantar. Desde el primer momento Gardel fue su mayor referente y la gestualidad de un actor iba a complementarse con la picardía de un pibe criado en la calle. Fue ganándose el cariño de su pueblo y participó en varios concursos de canto del momento, ganando todos ellos, según cuenta la leyenda, hasta que decidió ir y probar suerte en Buenos Aires. Grabó cinco canciones con la orquesta de Luis Caruso para tener una carta de presentación, ya acá tardó poco en ser descubierto y empezar a cantar en la orquesta Francini Pontier junto a Alberto Podesta. De ahí en adelante cambió un par de veces de conjunto sin parar en ningún momento de ganar protagonismo. Ya para los 60 se juntó con su mejor acompañante, Leopoldo Federico, y empezó a grabar LPs y firmarlos bajo su nombre, demostrando así cómo la figura del cantante es mucho más atractiva para el público que la del director de orquesta, que en el tango casi siempre ha tenido el rol principal. A Julio Sosa aparentemente le gustaba la velocidad, tenía varios coches de lujo y chocó tres veces hasta que en la última directamente se mató. El legado suyo continúa hasta el día de hoy con la temporalidad de muchos versos que cantó y también diversas referencias en la cultura popular. La más reciente y masiva de ellas, el rapero Easy A, que se autodenomina el varón del tango y hasta hizo la canción Traje unos tangos y recitó un pedazo de ella inspirado en la figura de Julio Sosa. La muerte de Julio fue poco después de que saliera su único film como actor, Buenas Noches, Buenos Aires, dirigida por Hugo del Carril, en la cual él encarnaba una escena como firulete y luchaba contra la juventud porteña perdida en el twist que no abrazaba la verdadera identidad de la ciudad. Yo te sigo hasta la muerte. ¡Vaile, baile! ¡Vaile, baile! ¡Eh! Si es que baile puede llamársele a este. ¿Qué le sucede, caballero? ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa? ¿Pasa? Que yo soy porteño desde el copo hasta el juanete. Sujetame, ni canola, que se me pianta un moquete. Tranquilo, ñato, tranquilo. Pero, che, es que me enfurece comprobar que en mi ciudad, en plena calle corriente, no hay quien le dé a la milonga al sitio que se merece. Muestro la escena porque me parece una gran representación de su importancia para la época y para el tango, ya que él compartió su popularidad con ese estilo musical tipo el Club del Clan, que en ese momento era número uno en ventas. Esto hería el orgullo primero musical, porque siendo sinceros la gran mayoría de lo que sonaba era un espanto, y segundo nacional, porque era la juventud nuestra siendo conquistada por una música extranjera. Julio Sosa esto se lo tomaba muy a pecho y presentaba batalla, consiguiendo ganar mucha gente de las que en aquel momento, en las nuevas generaciones, a que se sientan orgullosos y porten su identidad rioplatense. Él era un galán, cantaba excelente, variado, y además entendió antes que ningún otro músico de nuestro país, el poder de la televisión, sacando su provecho a la mímica, mientras otros exponentes del género cantaban quietos. Su diferenciación del resto no solo estaba en el doctoral, sino que él activamente buscó equilibrar, representar al, en sus palabras, macho latino, y a la vez, no ser igual a nadie. Varias veces recalcó que para él Gardel era insuperable y por eso mismo no había que imitarlo, por supuesto que tampoco al resto. Julio metía dramatismo al cantar, era capaz de ser divertido a los ojos y al oído, a la vez que conmover con canciones tristísimas. Indiscutiblemente fue un cantor de tango, hecho y derecho, pero también tuvo acercamientos al candombe, música de carnaval y especialmente al folclore, universo al que le dedicó el disco Milonga Triste, más conocido como Julio Sosa Canta Folclore, publicado en 1962 y con un grupo de guitarras y contrabajo liderado por Héctor Arbelo. Al menos a mí no es un disco que me encante, pero sí que es interesante escucharlo a Julio con una orquestación no tan ostentosa como acostumbraba. Jamás interpretó una letra propia, algo que para un cantante de tango es normal, pero en este caso llama un poquito la atención, ya que él tuvo una faceta como poeta que desarrolló de forma autodidacta, al igual que el resto de sus habilidades. La escritura para él era una válvula de escape, de todo el éxito que lo rodeaba y también muchas heridas muy personales que él tenía y por ende es su expresión más genuina y personal como artista y la pudo plasmar en un único libro que se llamó Dos Horas Antes del Alba, que es un libro de bolsillo con varios poemas suyos. Para que conozcan un poco esta faceta suya les traje justamente dos, El Error y Amistad Negra. El erótico error de mis padres me dio luz. Yo me llamo fracaso. Es mentira que tengo otro nombre, por más que lo diga, lo grite o lo ladre, el severo y absurdo papel de un juzgado. Fui un orgasmo fatal de un momento. Fui un instinto morboso y malsano y pasé de mi padre a mi madre por un tubo convulso y enfermo, una noche hace ya 30 años. Pude estar encerrado en el vidrio de la feria brutal de algún sabio. Por error he nacido y existo sin poder ayudar a la ciencia conservado en el fondo de un frasco. Pude ser una obra suprema de monstruosa fealdad, una bestia, pero tengo un defecto que impide consumar tan macabra belleza. Y es que en mí, tan deforme y enfermo, uso Dios con crueldad manifiesta la espantosa salud de un cerebro. Amistad negra. He arribado a la cima de mi torba existencia y comienza el declive. Ya no apuran mis pasos, ni rosados anhelos, ni mentidas decencias. Mi bondad la mataron los que ayer la tuvieron y el amor puro y blanco que creía del cielo me ha dejado en la boca su más fétido aliento. Una noche de meses me han cerrado en sus sombras y las sombras se agrandan y me acosan y crecen dibujando con manos descarnadas o negras en mis ojos sangrientos un paisaje de muerte. Pero nada es eterno y mis pasos inertes van camino del día. Cuando nada esperaba y ya nada creía, ha llenado mis manos temblorosas y frías el valor nada humano y la fuerza impotente de mi única amiga. La he tomado gozoso como un niño a un juguete. Es morena y pequeña e inobstante muy fuerte. Ha salvado mi vida en cien luchas a muerte con las pocas palabras de su boca estridente. Sus palabras de fuego son verdades que hieren. La he tirado en el lecho y la miro que duerme. Y mis negros deseos se detienen, cobardes, porque la sé obediente. Me atreveré a ordenarle que me grite al oído una sola palabra de las nueve que tiene. Me atreveré a pedirle, presionando el gatillo, la trágica elocuencia de su boca sin dientes. Aunque no haya utilizado su propia poesía para cantar, sí que elegía conscientemente, siempre junto a los directores de orquesta, las letras que iba a interpretar. Especialmente llama la atención el caso de La Cumparsita, que es un clásico instrumental del tango, y que él le agregó un recitado de Por qué canto así, que es una canción que a él no le gustaba la música, pero sí lo representaba mucho la letra. Entonces la versión suya de La Cumparsita se convirtió en una especie de manifiesto de lo que él sentía, que era el tango, y él y otro montón de cantores. Y yo me hice en tango, ¿por qué? Porque el tango es macho. Porque el tango es fuerte. Tiene olor a vida. Tiene gusto a muerte. Pasa con la mayoría de los músicos de la primera mitad del siglo pasado, que es que sus discografías se tornaron algo muy caótico. Realmente uno se miente ahí, es un sinfín de singles compilados, discos póstumos, y otro montón de ediciones que uno no sabe bien qué es qué. Y también pasa bastante con la discografía de Julio Sosa. El varón como solista hizo sólo seis álbumes oficiales. Sin embargo, buscar escuchar esos discos en las plataformas digitales es como mínimo confuso. Uno se cruza decenas de discos con nombres genéricos, la misma foto y un diseño gráfico espantoso. El problema peor se lo lleva a alguien que va y busca comprar en físico esos discos, especialmente en el formato CD, porque está todo lleno de antologías de dudosa procedencia y hay mucho más de eso que los verdaderos discos originales de Julio. Lo más fácil sería justamente escuchar de El varón del tango hasta El firulete, que son estos seis discos oficiales que estoy hablando. Pero ahí uno solamente se quedaría y conocería con su obra del 61 al 64. Lo primero que hay que entender es que en Argentina Julio Sosa grabó principalmente con tres orquestas típicas. Primero con Armando Pontier, luego Francisco Rotundo, una vez más Pontier, que además fue variando con Franchini Pontier y solamente Armando Pontier, y por último con Leopoldo Federico. Las grabaciones firmadas por Julio Sosa eran justamente estas últimas y claramente son la entrada ideal, por la calidad de sonido que tiene mucho más moderna y lo definido que estaba él ya como el varón del tango. Los primeros registros con las agrupaciones anteriores eran en discos de 78 revoluciones por minuto, acá en Argentina llamados discos de pasta, que es un formato anterior al vinilo, parecido, pero un poco más chico, de una calidad de sonido bastante más mala y con solamente una canción por lado. Por ende, a día de hoy, si uno quiere conocer lo que hizo con Pontier y Rotundo, a menos de que realmente uno quiera hacer flor de trabajo arqueológico, lo mejor es buscar cuáles son los buenos compilados. Por eso mismo les presento mi versión de la discografía oficial de Julio Sosa. Sus primeras grabaciones en Montevideo, un EP en el que están sus únicos registros en Uruguay y la primer voz que se le conoce a día de hoy. En el recuerdo y pa' que sepan cómo soy, son la forma más completa que encontré para escucharlo a Sosa con su primera voz, la que tuvo antes de que lo peren de la garganta a mediados de los años 50. Siguiendo en esa línea temporal, el álbum Guapo y Varón contiene piezas con la típica de Armando Pontier registradas entre el 57 y el 59. Personalmente estos tres trabajos no me resultan tan emocionantes como los otros, pero habita en ellos cierto valor histórico y varias perlitas como Princesa del Fango, Brindis de Sangre y más. Con estos discos, los que hizo con Leopoldo Federico, más los que le voy a presentar ahora, se pueden dar por seguro que escucharon la obra de Julio Sosa, exceptuando alguna que otra cancioncita que queda perdida por ahí, pero los animo a ir a buscarlas. Por eso mismo ahora vamos con la segunda parte del video, que es yo reseñando mis discos favoritos y los que yo considero que les van a servir para entrar al mundo de Julio Sosa. Última aclaración, las fuentes que a mí más me sirvieron en cuestiones de créditos, derechos de autor, años de las canciones grabadas y ese tipo de información más técnica fueron discos, obviamente, y el recodo tango. Y además quiero decir que me mandáis un laburito en Genius poniendo bien estos discos que yo menciono y ahí también pueden chequear bien las cosas. En la cola de los vivos, a mí no me van a ver. Yo sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, hoy así que voy a ser. Por un par de años, antes de esta operación de garganta que les menciono, Julio había sido contratado por Francisco Rotundo, que era un pianista, compositor y director que pagaba muy bien y tenía una típica muy bien aceitada. Del 53 al 55 se grabaron las piezas que conforman este LP en el que se muestra todo el abanico emocional de Julio. Está desde el bizarro justo el 31 hasta el trágico La Casita Triste, pasando hasta por Carnaval en el cual se muestra su versatilidad y también la estridencia de los músicos de esta banda. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargao, sin garufa, melancólico y cortao. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 4 kilos se bajan. Durante los últimos años, junto a la orquesta de Armando Pontier, ya pisando los 60, se grabaron los temas que conforman este LP, que particularmente es mi favorito junto a Pontier y se llama Así cantaba Julio Sosa. Los músicos tenían una precisión bárbara para florear y decorar los entresijos de los compases, mientras que Julio ya estaba mostrando ese potencial que muy pronto lo iba a convertir en una estrella nacional. La selección de canciones también es muy variada, tiene dos hitos de crítica social, como tipo cambalache, que son camouflage y al mundo le falta un tornillo, y por supuesto que tiene varias de corazones rotos. Leopoldo Federico venía de tocar con Astor Piazzolla y, bueno, estaba al nivel que se puede imaginar de un músico del octeto Buenos Aires. Y para mí este disco contiene la música más maravillosa sobre la que cantó Sosa. Los arreglos son emocionantes y están hechos a la medida para los espíritus de las canciones y todas sus sutilezas. Sosa para mí estaba en su punto más alto como intérprete. No solo estaba cantando fenomenal, sino que además estaba incluyendo sus dotes actorales a las vocales, lo cual lo hace genial. Y bueno, este es el disco del varón, entonces se pueden imaginar que tiene muchos hitos de corazones rotos. Una versión devastadora de Sus ojos se cerraron, el sincericidio, en rencor. Un tema muy rapero como lo es Az de Cartón y ese manifiesto del que ya habíamos hablado, que es La Comparsita, son varias de las cumbres de este discaso, que si bien llega a ponerse un toque denso y monotemático con la cuestión de los desamores, es tan genial musicalmente que llega a ser mi favorito suyo. Una presentación excepcional de Julio Sosa, que aguanta perfectamente el paso del tiempo y no hace agua a ningún lado. El tango es así, tiene ese saborcito a clásico y yo creo que es ideal para encaminarse a escuchar música rioplatense en general. Leopoldo Federico sigue dirigiendo Que es un lujo y Sosa hace lo propio a la altura, encarnando un seleccionado de canciones bastante bien elegidas y variadas dentro de todo lo que es su mundo pasional. Recuerdo tu desdén, te voto sin razón, te escucho sin que estés, lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel. El último disco que hizo El varón en vida, meses antes de su muerte salió, y si bien a nivel orquestal no es tan brillante para mí como los primeros dos que hizo con Leopoldo Federico, no puedo no mencionar un disco que tiene Cambalache, El Último Café, El Firulete y otras canciones tan esenciales como esas. Pero bueno, eso es todo, espero que les sirva esto, espero que se adentren en el mundo del tango que es un mundo maravilloso y bueno, Julio Sosa a mí me ha servido mucho como puerta de entrada y nada, ojalá siga habiendo cuestiones de tango en el canal de Lukuma para recuperar esa maravillosa música que nos ha dado el Río de la Plata. Esto es un medio de música, no solo tenemos el canal de YouTube, también nos pueden seguir en Instagram y en Medium que publicamos artículos, dejo todos los links en la descripción, incluso ahí están las fuentes donde pueden investigar más todavía, hay documentales, entrevistas y demás cosas que a mí me han sido muy útiles y a ustedes les podrían ser. Eso es todo por esta vez, gracias por ver hasta acá y nos vemos en el próximo video.